Desde Monterrey, México, DJ Ángel. Y yo le puse el tordillo, tordillo, porque su pelo así era de veras. Y lo eduqué de chiquillo, nada más para las trincheras. Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla. Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla. Mi treinta, treinta canana y pistola, y mi tordillo decía, decía. Ya se nos vino la bola, y nos vamos con Pancho Villa. Mi tordillo era entendido, y por nada lo cambiaba. Mi tordillo era entendido, y por nada lo cambiaba. Cuando nos vimos perdidos, perdidos, por Obregón, en Celaya, en Celaya. Nomás la noma un relinchido, y nos fuimos para Chihuahua. En una manada vine un potro que me gustaba. Me fui con el asentado, señor, traigo una tratada. Quiero que me dé un caballo, por mi yegua colorada. ¿Cuál caballo es el que quieres? Le contesta el asentado. Un potro lobo gafiado, que ayer vive en el corral, que charros y caporales no lo han podido amansar. Te doy mil quinientos pesos, y el potro te lo regaló. Al cabo yo había pensado, meterlo por mano al carro, que a charros y a caporales, a todos los ha culpado. Luego que ella se hizo de él, el chiano le echó una hablada. Ahora juega mi caballo, con su yegua colorada. La carrera la dejamos, pa'l día de la Candelaria. Le contesta el asentado, no pienses que tengo miedo. Vámonos pa' la oficina, a depositar el dinero. Y la fecha la dejamos, pa'l veintitrés de febrero. Ya no vuelve a su pesebre en mi fiel caballo, no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició. Maldita la suerte, perra, que de repente se lo llevó. Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado, cuánto él murió. El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras, el relámpago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Fimbres, era del pueblo de Cumbas, muy bonito y muy ligero. El relámpago era un saino, era caballo de estima de su amo, Rafael Romero. Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito, que empezaron a apostar. Toda la gente decía, que aquel caballo venía especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos, le sobraron al de Cumbas, el domingo en la mañana. Por la tarde de las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esa Copacabana. El 19 de marzo, presente lo tengo yo, el rosillo de la sierra. El San Fernando corrió, los caballos que corrieron, no eran grandes ni eran chicos. El rosillo de los pobres, el rosillo de los pobres, el alazán de los ricos. Gritaban los de mamopa, con talegas de dinero, aquí sobran diez mil pesos. Caballo al alazán, por ligero. Caballo al alazán, lucero, que por ligero, que bueno fuiste. Tratándose de carreras, tú con cualquiera, nunca perdiste. Jamás tuviste derrota, de costa a costa, ni de mentiras. Hasta que llegó esa yegua, por quien perdieras hasta la vida. Sus ojos también oscuros, clavó en los tuyos, como diciendo. Que en esas quinientas varas, tú la dejaras llegar primero. Nació y creció pura sangre, igual que su madre llegó. Como homenaje a su padre, le pusieron siete leguas, tenía lo noble por dentro. Y lo nervioso por fuera, su dueño en una jugada, tenía que pagar la apuesta. Antes que le echaran bala, lo entregó como respuesta. Aquí le estoy mi potrillo, que es todo lo que me resta. Se lo llevaron al valle, y empezaron a correrlo. Siempre ganaba de calle, como daba gusto verlo. Sus amos muy ambiciosos, como ganaron dinero. Caballo Prieto Azabache, como olvidar que te debo la vida. Caballo Prieto Azabache, cuando iban a fusilarme, las fuerzas leales de Pancho Villa. En una noche nublada, una avanzada, me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente. Me apartaste. Me apartaste ese caballo, por educado y por obediente. Sabía que no me escapaba, y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo. Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Y iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido, llevó a la cara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó, cruzó como rayo, tierras gallaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Espinapa, y por Culiacal ya se andaba quedando. Cuentan que los mochis ya se iban cayendo, que llevaban todos los hijos sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora, y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda, y a pesar de todo, siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pata borca, y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito, y no quiso echarse hasta ver el Senada. Y este fue el corrido del caballo blanco, que salió un domingo de Guadalajara.